Poniendo en cada nota todo su corazón, este mariachi interpretó una de las canciones que llevaron a la gloria a Vicente Fernández. Jaime Jiménez asegura que es un gran fan del ídolo de la canción ranchera, y ahora que está enfermo, así le expresa su preocupación. Con el mismo afecto, María interpretó las letras ante la imagen de la patrona de los músicos. Y oró para que quien ha sido su fuente de inspiración salga y salga pronto del hospital. Se va a recuperar pronto, vas a ver. Dios es más grande. Don Chente Fernández, Dios lo va a sanar. Este miércoles el hijo mayor del cantante informó que su padre sigue estando. Estamos en el mismo lugar y tenemos buenas expectativas. Por ello en sus redes sociales los admiradores del Charro de Buenditán han enviado cientos de mensajes, alentándolo y mostrando todo su apoyo y admiración. Desde que Vicente Fernández se ha llegado.